¡Piensa en el alce que durante el invierno deja huellas en la nieve, hijo! Y... ¿Es todo? Gracias por confiarme sus dudas más profundas. ¿En qué ayuda eso a escarbar alrededor del tubo de agua? ¡Oh! Así como el río va al mar, lo mismo hará el jugo de la mañana. ¡Aléjate! ¡No me toques! ¡Me raspo fácilmente! ¡Anda, huye, cobarde! ¡Y deja de fastidiar a mis amigos! Disculpa, amenaza con patas. ¿Podrías ayudarme a cuidar mi sábana mientras hago mi diario peregrinaje al cuarto exclusivo de niños? ¿Y qué me darás? ¿Una golosina? ¡Chocorricos, eh! Creo que es un trato justo, pero hazlo pronto. Un millón de gracias. ¡Vaya! Perseguir cobardes me abrió el apetito. Oye, ese no es tu lugar. Solo le cuido la sabanita al niño guru. Es que necesito un consejo. Muy bien. Creo que mejor me voy. No, vuelve acá. Me matas con esa cara. ¿Qué te ocurre? Bueno, es que debí comprarle un regalo a mi hermana, pero me gasté todo en dulces. ¡Caray! ¡Es todo! Solo dibujale algo. ¿Crees que funcionaría? Funcionaría. Estoy segura. ¿Estás en primer año, en segundo? Funciona hasta el quinto. Luego debes comprar cosas caras. Ahora ve a engomar macarrones y déjame en paz. ¡Caray! Gracias por el consejo, niña gurú. ¡Niña gurú! Si fuera más grande que yo, le hubiera tirado un diente. Hola, Spinelli. ¿Tendrás respuestas para alguien que anda abajo en suerte? ¿Qué? ¡No! Me confundes con el chico del turbante. ¿Qué habrá sido de él? ¿Se fue por el desagüe? Pero al otro sí le diste un consejo. Yo te vi. Sí, pero... ¡Rayos! En diez palabras o menos, ¿cuál es tu problema? Yo sigo después. ¡Ah! ¡Seguro! Nada mejor que decirle a la gente qué hacer en el recreo. ¡Ah! Conciencia renovada. ¿Qué sucede? Eso no es problema. Yo he tenido problemas y el tuyo no es problema. ¡Qué divertido! Creo que la generala se apoderó de mi sábana. ¡Al fin llegas! ¡Ya era hora! Veo que te sientes en tu casa. Como sea, ya me voy. ¿Qué necesitas, amigo mío? ¿Tuyo? ¡Nada! ¡Spinelli, necesito un consejo! ¡Oye, Cos! ¿Te vas a comer tu pan? ¡No! ¡El pan de la cafetería es tan seco que me da hipo! ¡Es que no conoces el secreto de la jalea! ¡Mira y aprende! ¿Ves? ¡Una jalea estándar de Lima Limón lubrica el pan! ¡Prueba! ¡No quiero hacerlo! ¡Vamos, Cos! ¡Confía en mí! ¡Ahí estás, Spinelli! ¡Gracias de nuevo por tu gran consejo! ¡Ah, por nada! ¡Caray! ¡Eres mejor que el niño gurú! ¡No entiendo de qué está hablando! ¡Spinelli está superando al niño gurú, amigos! ¡Le cuidé la sabanita, nada más! ¿Quién lo diría a nuestra Spinelli aconsejando a la gente sabiamente? ¡Por favor, DJ! ¡Hola! ¡Oye, niño! Casi ni te reconocí con esa sonrisa. A mi hermana le encantó su regalo. Dijo que fue el mejor. ¡Oh! ¡Por favor, cállate, sí! ¡Que tengas un buen día, niña gurú! ¿Quién lo diría? Tal vez si soy buena. ¡Ah, no es cierto, Spinelli! Este pan está delicioso y sin hipo. ¿Y qué esperabas de la niña gurú, Gus? ¡Vas a hacer esto! Termina tu tarea esta noche y graba el episodio de Dini el Mono. Luego míralo durante el fin de semana. ¡Píntalo de café! ¡Siguiente! ¡Y uno, y dos, y ¡ay, ay, ay, ay! ¡Mejor estudia piano! ¡Más rápido, avancen! ¿Qué será que mi mamá cayó? ¡Fascinante! De veras Spinelli tomó su papel como consejera. ¿Qué pensará el niño gurú acerca de esto? ¿Estará enojado? ¿Eso parece un chico enojado? ¡El niño gurú se puso camisa! ¡Y también zapatos! ¡Algo anda mal! ¡Vamos! ¡Niño gurú, ¿qué haces vestido así? Por favor, ya no soy el niño gurú. Ahora soy Jimmy. ¿Quién? Hubo un cambio en el flujo de la energía. En el viento de la sabiduría. ¿Y no te molesta? No, ¿por qué? Es el recreo, ¿verdad? Hora de ponerme a jugar. Parece que lo acepta. Sí, pero me pregunto si yo lo voy a aceptar. ¡Yo nunca se me... ¡Yo chico de suerte! ¡No me muestra! Por favor, claro que puedes usarlo dos días seguidos. Pero que no te atropellen. Hola, niña del maíz. ¿Qué pasa? Nada. Es que su pop robó mi comida y se la comió frente a mí. ¡Eso no es justo! Una quebradora le enseñará unos modales a esa su pop. La cosa es más o menos así. Ahora, quítame la comida. Ah, está bien. Y entonces, la niña del maíz te aplicó una quebradora. ¡Fue horrible! Si esa niña te aplica una quebradora, lo que debes darle es esta contrallave. Ahora, acércate como si fueras esa niña. Oh, necesito que Spinelli me enseñe eso. ¿Cuál de los asustados niños de mamá quiere acabar con la paciencia de Lawson, el único? ¡Eso es por burlarte de mi regalo de cumpleaños, bravucón! Si tú haces lo que Spinelli te dijo que me hicieras, yo te haré lo que ella me dijo que te hiciera. Vuelve acá o te daré algo para que coges de verdad. ¡Aaah! ¿Qué pasó con nuestro pacífico patio? Sospecho que Spinelli está aconsejando a todos que actúen como ella. ¿Una escuela llena de Spinelli? ¡Qué desgracia! Amigos, creo que debemos aconsejar a la consejera. No es karate, Randall. ¡Es sabate! Lo inventaron los franceses. Solo recuerda que debes tirar patadas. Gracias, Spinelli. Hola, Spinelli. ¿Tienes tiempo? Seguro, DJ. Mis clientes pueden esperar. De hecho, algunos no se moverán sin mí. ¿Quién te molesta? Nadie, Spinelli, pero ¿no has notado lo que está pasando aquí? Ha aumentado un 43% el índice de moretones desde que... Eres consejera. Oye, están aprendiendo a defenderse por sí mismos. Y a mí me gusta ayudar. Yo no recuerdo que hubiera tantos pleitos cuando el niño gurú aconsejaba. Es que los consejos del niño gurú no eran prácticos. No, es que los consejos del niño gurú eran pacifistas. ¿Y si son tan buenos los consejos del niño gurú porque todos vienen a mí y no a él? Con permiso. Muy bien. ¿Quién es el siguiente de la fila? Yo sigo, niño gurú. Spinelli, se está pasando. Debemos hacer algo. Solo hay una cosa por hacer. Debemos decirle a Jimmy que deje de jugar. Hola, Jimmy. ¿Qué haces? Lo que siempre haré. Jugar. Sí, claro. Mira, necesitamos un consejo. ¿Cómo podemos detener a Spinelli? ¿Podrías decirnos? No. ¿Cómo de que no? ¿Acaso la ola tumba el castillo de arena antes de que sople el viento? Ya no es hora. Tal vez ya es hora. No. No te acerques. Discúlpate, Yelman. No te sabateo, Bordinflón. No, artista ex niño gurú. Seguramente es tiempo. No, 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 no. ¡Qué munga! Vuelvete a colar en la fila y te daré una buena tunda, Soquete. Esto es peor que la lucha libre. Amigos, si Spinelli no para de dar consejos y el niño gurú no comienza a hacerlo, es nuestro deber intervenir. Ven acá, Bordinflón. Para tu despedida. Dame ese pañado. Niño, por favor. Gritar nunca ha resuelto nada. Se deberían cantar. ¡Alto! ¡Alto! Bueno, ayuda algunas veces. ¡No, no, mami! No, mamá, quítate en mesa. Miren, seguro se puede llegar a un trato. Tal vez que lo dividiéramos en partes iguales. ¡Ese es el niño que nos cobró carísimo por el maldito emparedado! Eh, bueno, ya cerré. ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Gracias, Cos, buen día. Muy bien, ustedes avancen. No hay nada que ver aquí. ¡Quítenle anteojos! ¡No, no! ¡A golpear, a golpear! ¡Ya me lo he visto, a mí, a golpear! ¡Cielos! ¡Es como si Spinelli se hubiera multiplicado! ¿No crees que ya llegó la hora? Eso espero, Vince. Eso espero. Jimmy, ¿ya es la hora? Esto es un caos total. No es la hora ni el tiempo. ¡Oh, ¿cuándo será tiempo? ¡Tiempo! Eso no suena bien. Luego hicimos guerra de coloretes, tal como nos aconsejaste, y me gasté todo mi rojo carmín. Le dijiste a la niña gimnasta que me quitara el balón, pero me golpea con él y duele. Le enseñaste a su Bob a vencerme de nuevo, y tendrás tu merecido. ¡Sí, sí, sí! ¡No me salen a trazar! ¡Les ordeno! ¡No van a hacerme esto! ¡Yo, yo! ¡Alto! ¡Ah! ¡Llegó la hora! ¡Alto! Así no se hace. ¡A un lado, Flacucho! ¡Espinelli se lo ganó! ¿De verdad? ¿Y por qué? ¿Que no hallaron todos la ayuda que buscaron? Bueno, sí, pero... No culpen al consejero si ustedes deciden tomar el consejo. ¿Acaso no somos libres de hacer lo que queramos? ¡Sí! ¿Por qué culpar a ella de tus acciones, o las tuyas, o las tuyas? Bueno, el desturbante tiene razón. Nadie nos obliga a escuchar a Spinelli. Gracias, Spinelli, por cuidar mi lugar. ¡Oh, no hay de qué! ¡No lo vuelvo a hacer! Ahora pensemos en el camaleón. ¿Saben por qué cambia de color? No, diles por qué cambia de color. ¡Spinelli, sobreviviste! Gracias a que enviaron justo a tiempo al niño gurú a salvarme. Es que era la hora. De hecho, Spinelli, creo que el niño gurú siempre supo lo que iba a ocurrir y sabía cuándo entrar en acción. Supongo que sí tiene una verdadera sabiduría. ¡Oh, claro que es sabio! Nunca le des a los tontos algo que después usen contra ti. Bueno, ya basta de consejos. Mejor vamos a jugar algo. Sí, buena idea. Pero, ¿a qué jugamos? Spinelli, ¿qué nos recomiendas jugar? ¡Hazme un favor, Gretchen! ¡No me preguntes! Ha, 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 ha! No me preguntes ni me quedo. ¡Ay, qué miriam! ¡Ah!